El Luca ya va a entrar a la escuela de los grandes. Esta es una salsa que ya venden hecha. Está dormido. Ya se quedó dormísimo, ¿verdad? Aquí hay una thrifty aquí atrás. Y lo mire es que vea nieve. ¡Ay, qué padre! Burbujas, ¿ya vieron? ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos en otro video. Para los que no me conocen, yo soy Carla Celis. Aquí les comparto mis redes sociales. ¿Cómo los tratan sus vacaciones, oigan? Ya, ahorita estamos a la córrele, córrele. De hecho, yo imprimí ya la lista de los útiles de mis hijos. Útiles y libros. A ver si mañana los ordeno. De hecho, quiero aprovechar hoy para irles a comprar todo lo que son los zapatos de la escuela. Zapatos. El Luca ya va a entrar a la escuela de los grandes. Él está ahí en otra escuelita. Entonces, ya todos van a estar en la misma escuela. Entonces, pues, hoy me dedicaré a comprarles nada más los zapatos. Mañana ordenaré libros y útiles para que no se me junte. Y no dejen todo al final nomás. A mí me ha pasado. Entonces, esta vez me ando reorganizando. Entrar en tres semanas ya se va a pasar súper rápido. En tal es lo que me contaste hace ratito que te pasó que la birria, el jugo y el estacionamiento y no sé qué tanta cosa. Bueno, querido. O sea, por un licuado que pasó ahí cerca de la casa. Bueno, ahí abajo. Te dije, pero estaba chiquita el local y no había estacionamiento. Pues, no, estaba lleno. Porque hay varios locales y me di dos vueltas, no había estacionamiento. Termino en los birria. En un alto hay unos taquitos de birria y si tienen estacionamiento, voy a ir a los tacos de birria mejor. Porque, pues, no, dijo, es el destino. Aquí si hay estacionamiento, me como unos de birria en vez de mi juguito. ¿Por qué no? Proteína. Una proteína. Ay, titi. ¿Cómo me veo, oigan, con lentes? La verdad es que, digo, sí uso lentes de sol, pero casi no mucho. Y ahí tengo en mi casa varios. De hecho, quiero hacer otro closet sale, otro mini closet sale. ¿Se acuerdan que el mes pasado o este pasado les vendí, creo que eran zapatos, ya no sé. Ando en modo limpia, ya me estoy haciendo, como dice mi hermana, minimalista. Y prefiero tener pocas cosas y cosas que sí uso a tener tanta cosa. Luego no sabes ni qué tiene si hay cosas que uno ni usa y cosas en buen estado. Por ejemplo, la pañalera que compré con Luca, la usé yo creo que unas dos, tres veces y no la volví a usar. Está súper bonita. Muy buenas condiciones. Entonces dije, si la meto al mini closet sale, ando en esas. Ya les avisaré a ver si el próximo vlog o el que sigue, les voy a subir varias cositas. Porque tengo también unos lentes, dos lentes muy padres de diseñador que la verdad ni uso. Entonces como que, a rematarlos, ¿va? ¿Qué les parece? Ya mi pollito barbecue y arrocito. La verdad me lo saqué de la manga este. Esta es una salsa que ya venden hecha. Está muy rica. Entonces pues bueno. Con pollito. Luca. No. ¿Te gustó el pollito? No. ¿No? No quiere que lo grabe, por eso dice que no. Oye, bueno, pues ya lo tengo a grabar, pero dime nomás si te gustó el pollito. No, 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 no. A veces lo grabo y le hacen, no, no, no. A veces si quiere, a veces no quiere, así pasa con los niños. Me quedé pensando que desayuné. Yo desayuné un huevito. Casi todos los días desayunó huevos, desayuno lo mismo, pero me dio mucha risa el tití y su historia porque me pasó lo mismo. Saliendo de dejar a los niños en el campamento, pasé por, iba a pasar por unos burritos, pero la calle estaba cerrada. Todavía, oigan, le di la vuelta a la calle y del otro lado también estaba cerrada. Entonces dije, es el destino que no coma burritos el día de hoy. Y terminé comiendo huevito el que todos los días como aquí en la casa. Ya le voy a variar, oigan, porque dicen que no es tan bueno también, todos los días desayunó lo mismo. ¿A dónde vamos, André? Por mis zapatos. Por sus zapatos a la escuela. Este niño ya le urge entrar a la escuela. Todos los días me pregunta, ¿cuándo voy a entrar a la escuela? ¿Cuándo voy a entrar a la escuela? Es una buena señal, significa que te gusta ir a la escuela y te gusta tu escuela. Vean, andan de cuantitos eso. A mí me encanta mi escuela y me gusta. ¿Sí? ¿Te gusta? ¡Qué bueno! ¿Tú ya quieres regresar a la escuela? ¿Extrañas a tus amigas? Sí, ¿verdad? Y aparte es lo más emocionado, son los útiles y también los... Vamos por partes mía. Hoy nos vamos a enfocar en los puros zapatos. También voy a tener nuevas maestras. Ah, vas a tener nuevas maestras. Ah, está emocionada porque va a tener nuevos útiles. Ya me ha dicho que quiere que la mochila... Sí, ¿verdad? Venimos aquí a Estrella. Aquí venden un chorro de chanclitas, zapatos. Unos tacones. Dice que quiere tacones. ¿Te acuerdas que te compré aquí chanclitas, mía? Vean. Vean. Tienen un chorro de zapatos para el regreso a clases. No, hombre. No sé cuál. No sé cuál, mía. Todos los estilos. Oigan, dense la vuelta aquí. Estos son los de deporte. Tienen de agujeta, de velcro. Ahora sí que el que les pidan en sus escuelas. Estos están padres. Sí, ¿verdad? ¿Cómo te quedas? Esos son los que le gustaron a la mía. La mía ya escogió sus zapatos de la escuela, pero viene directo a ver qué. Te acaban enseñando sus zapatos. Quiere unos de la gris, de mis pastelitos. Padrísimos que están. Ah, o sea, ¿todos te gustaron? ¿A cuál le vas? Es que aquí tienen de todo. También les he comprado chanclitas aquí, oigan. Pero ahorita venimos a lo que venimos. Vean, también hay mochilas para el regreso a clases. Ay, no. Nos vamos a volver locos aquí. ¡Padris! Ajá, es de mis pastelitos. Es de mis pastelitos. Aquí tienen uno de mis pastelitos. ¡Guau! Cuánto zapato bonito, vean. No, hombre, aquí te puedes dar vuelo, vean. ¡Ay, ay, ay, ay! La mía me anda asustando. Aquí la mía ayudando para que le midan el pie a Luquita. ¿Qué talla es el Luca? Veamos. 14 y medio. 14 y medio en mexicano, ¿verdad? 14 y medio en mexicano. Yeyo, ahí dice yeyo. ¿Derechito? ¿En qué? 18. 14 y medio y 18, ¿verdad? A ver. 18 y medio. Es que Luca tiene el pie pachoncito, entonces no le cerró el que le íbamos a poner. ¡Eh, Luquita! No le cerraba, pero bueno. Vamos a medirle este. Este es para André y me van a traer un igualito. Es para más grandecitos, pero creo que está en la talla del André. Ya les hicieron el día, mis hijos. Los vean, les regalaron un globo. Y Luca ama los globos. Lo que esperamos. ¡Listo! Aquí hay una thrifty aquí atrás y los niños que vean nieve. Y sí les quiero comprar nieve, pero vamos a ir al bazar. Entonces ahí el Carlos Emilio, el hermano de la Alexita, está veniendo nieves. Les digo que se aguanten para comprarles nieve al Carlos Emilio y que apoyen al primo. Entonces si no estuviera al bazar, pues cruzaríamos aquí a la tri. Obviamente, ¿verdad? Nosotros venimos aquí a Estrella de Plaza Río, que está justo enfrente de Soriana, por si no habían venido. También está en Plaza Senderos. Ahorita les digo en qué plaza está Estrella aquí en Tijuana y también Mexicali. ¡Qué padre! Burbujas, ¿ya vieron? A gusto. Ya llegamos, oiga, me puse a editar y unas cosas que tenía que mandar El André, véalo nomás, qué astutillo el niño Vino a esconder sus taquis aquí para que nadie le agarre Mamá, los verdes no me picaron No me gusta comprarle estos taquis, ¿por qué? No me picaron los verdes, pero los... ¿Cuáles verdes? ¿Los dinamita? ¿También están los dinamita? Ay, esos me encantan, a ver Ay, a ver, dame una Estos no me pican Ya se quedó dormísimo, ¿verdad? Ya van como otros que se quedan aquí en la cama Ay, el André lo estaba abrazando Tan buen hermano, el super hermano, el André Pues ya de vuelta, oigan Nia se quedó allá en el bazar Titi fue por ella, pero me acaba de marcar de que se va a quedar a dormir con sus abuelitos Eh, Luca ya está dormido, Andrea que anda de vaguillo, pero son vacaciones, son vacaciones Estoy muy, muy emocionada porque ya, por fin puedo palomear los zapatos de mis hijos de los tres Voy por partes, mañana voy a ordenar los libros Que tienen que ser en una página especial Porque, pues también es lo que me llegan, pero estoy a tiempo Y uniforme, pero la neta el uniforme de Mía y Andrea tienen Es nomás una que otra cosita El que sí va a necesitar un uniforme es Luca Porque él, como les digo, estaba en otra escuela Y él se vino aquí con los hermanos Entonces él sí necesita un uniforme Libros y uniforme Útiles en otro día, ok Yo voy por partes, para no abrumarnos y estresarnos De hecho, creo que lo estoy haciendo muy a tiempo El año pasado estaba como a las prisas Creo que pensé que no me iba a negar algunos libros Porque dejé todo al final, malamente Pero bueno, para que se den la vuelta ahí en Estrella La zapatilla de Estrella está en Tijuana y Mexicali Abajito, les voy a dejar la descripción y también por aquí Exactamente en qué plazas están Para que ustedes se den la vuelta Tenían un mundo de zapatos No saben ni por cuál irme De hecho, quiero regresar con Mía Porque le gustaban los de la gris De mis pastelitos Unas chanclillas Como que vio otras Pero le dije a la mía A ver, hay que enfocarnos Ahorita venimos a la escuela Luego traigo Entonces, pues bueno Vamos por partes Así es esto Me gusta ir por partes Pero ya estoy muy feliz Porque ya por fin tengo los zapatos Tienen muchísima variedad Muy buena calidad Tienen de muchas marcas y estilos O sea, yo cuando vi Dije, wow, muchísimos Entonces, pues bueno Para que se den la vuelta A Zapatería Estrella Aquí en Tijuana y Mexicana ¿Ok? Les mando un enorme beso Espero que hayan disfrutado De este videíto Y nos vemos súper pronto Con otro video ¿Ok? Bye